¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Estamos en el avance del siguiente episodio, donde será domingo de eliminación. Primer rojo eliminado, bueno, ya lo veremos. También será el reencuentro de Viviana y Susana. Hay muchas expectativas en las redes acerca de qué podrá suceder, qué ocurrirá en esa situación o en ese momento. Bueno, ya veremos cuando hemos visto una primera imagen, donde Susana le da la bienvenida a Viviana a la competencia. También vamos a ver la llegada de reemplazos. Bueno, así los mencionó Frederick. No habló de refuerzos como tal. ¿Será que Horacio venga por Chuy? Eso se había comentado en las redes, pero se había dicho que no, que tanto Wilmary como Horacio serían refuerzos y únicamente Viviana reemplazó. Bueno, ya veremos finalmente cómo los presentan el próximo domingo. Así que bueno, vamos a platicar primero qué ocurrió, cómo fue la sentencia de Kenny. Después hablaremos del avance, el reencuentro de Viviana con Susana y será que dos famosas abandonan la competencia. ¿Por qué se dice esto? Bueno, ya lo platicaremos más adelante. Así que pues primero veamos qué ocurrió en el episodio y después veamos el avance, quiénes podrían abandonar la competencia o quién se dice que ya abandonó la competencia, además de quién podría irse este domingo. Así que pues comencemos. Bueno, aquí los azules, los contendientes llegan al campamento, llegan en una situación muy complicada. Raquel habla de que pues en los azules no hay los mejores ánimos por todo lo que ha ocurrido. Las bajas de Chuy, de Kenny, de Kelvin, lo que ocurrió con Claudia en el circuito, lo de Valeria, aunque pudieron jugar en el juego de la sentencia, pues no están pasando por el mejor momento, no saben qué va a suceder y piensan que deben hacer todo lo posible para que ya no haya más bajas. Sin embargo, también en este circuito de la sentencia, pues Claudia quedó fuera de la competencia. Por su parte, los rojos están pues contentos por haber ganado la villa, por haberla retenido, sobre todo porque van a recibir la visita de sus familiares, de sus seres queridos, tanto a Londra como el Maza, y piensan pues mostrarle la mejor cara tanto de la villa como de los circuitos y lo emocionante que va a ser para sus seres queridos ver lo que va a ocurrir ahí en competencia. Aquí vemos a los azules, los rojos. Chuy dice que pues no se siente a gusto estando ahí en la banca, dice que él no había estado en esa situación, él quisiera colaborar con su equipo. Aquí José Carlos habla con Leada y le dice lo que necesite para ver cómo va lo de su rodilla. José Carlos utilizó otra palabra, pero bueno, es lo que se necesite, lo que Breada necesite para pueda ver cómo avanza Breada y también José Carlos quiere estar al 100. Así que así llegamos al juego de la sentencia. Maza ya estaba sentenciado por parte de los rojos, ya estaba en esa situación. Y bueno, el equipo rojo no quería ni más ni menos tener otro atleta en esa misma situación. Los azules pues bueno, harían lo propio porque pues ya con todas las bajas que tenían, no querían ningún sentenciado más. Sin embargo, venía una noticia todavía más complicada para ellos, y sería la salida de Chuy de los circuitos. Se dijo que su tiempo de recuperación no era compatible con la competencia, y bueno, tuvo que retirarse de los circuitos. Y a muchos les sigue extrañando por qué Breada no se va. Bueno, no lo sabemos, pero esas son las preguntas que hay en las redes. Así que con más sentenciado, buscando a los rojos que no hubiera un rojo más sentenciado, pues bueno, iniciaba el circuito. Aquí vemos a Katherine, que en su primera pasada fue contra Valeria en la primera carrera. Y bueno, a Katherine no le fue bien, y Valeria puso el 1 a 0. Después Anissa puso el 1 a 1, le ganaría a Susana, Yoridán el 2 a 1 con él, y Raquel el 3 a 1. Con esto lo que queremos decir es que los azules iniciaron bien en el circuito, únicamente participaron por los hombres de este azules, Yoridán y Emanuel, ya que los demás pues no estaban en la posibilidad de competir. Sin embargo, después de esa ventaja que sacaron los azules, pues los rojos empezaron a consolidarse en el circuito, a ir ajustando como le dicen ellos. Aquí vemos a Emanuel, que tenemos el marcador aquí 3 a 2. Emanuel iría con el Massa, y Emanuel obtendría la victoria, y pues Massa no podría sumar puntos para su causa, en el caso de que continuara en la competencia, porque sí lo comentó Frederick. Aquí vemos a Kenny, que es el que quedaría sentenciado, el atleta que quedaría sentenciado en esta ocasión. Y bueno, aquí vemos el marcador 5 a 3, los azules seguían con ventaja, pero los rojos venían cada vez mejorando más. Vemos la preocupación del equipo azul. El cansancio empieza a jugar algo pues importante ahí en los circuitos para ellos, a pesar de como ellos no lo comentan, y también el equipo rojo dice que pues los hombres practican más, bueno, también el desgaste físico es más importante, y lo van resintiendo como va avanzando el circuito, y como irán avanzando los días. Ya veremos cómo finalmente les va cuando ya tengan ahí a Wilmary, y también a Horacio. 7 a 7 aquí el marcador, aquí vemos que van muy bien, aquí vemos a Shaila, que pues bueno, trataba de dar el match point para los famosos. Ella no quiere tomar la decisión el domingo de quién sentenciar, y todo parece indicar que pues su equipo va a evitar que tome esa decisión, es decir, podrían ganar ese día. Ya veremos a continuación. Bueno, aquí un marcador 9 a 7, vemos a Yoridán con el venado, el venado pues parece ser que tiene ya el mejor porcentaje por parte de su equipo, el cual lo podría obtener pronto. 10 a 7, finalmente los famosos le ganaron a los contenientes, y el sentenciado sería Kenny Ochoa. Con eso pasamos al avance del siguiente episodio, que será en este circuito. Va a ser un episodio muy emocionante, Massa y Alondra van a recibir la visita de sus seres queridos, va a ser un momento muy emotivo para ambos, más para Alondra. Ya veremos cómo ocurre todo eso, pero va a ser un momento muy emocionante. Después, pues bueno, vamos a ver el juego ya por la sentencia, se dice que el tercer sentenciado, además de Kenny y Massa que están sentenciados, pues será Emanuel, será el tercer sentenciado que tengamos ahí, y se dice que de entre ellos el primero que se salva es Kenny, todo queda entre Manuel y Massa, y Massa queda sentenciado, pero hay otra versión que ya la platicamos después. La versión que más corre, y se da como un hecho, es que Massa será quien deje la competencia. Pues bueno, ya veremos. Sí, también está la expectativa de qué ocurrirá con Susana y Viviana, ese reencuentro. Muchos piensan que puede ser un reencuentro, pues explosivo, será así. Pues bueno, ya lo veremos. Una primera bienvenida que le da Susana a Viviana, y a la competencia. Ya veremos cómo le va. También vamos a ver la llegada de los reemplazos, así los presentó Frederick, Horacio, Wilmary y Viviana. Ellos tres estarían llegando. También se dice que Raquel podría usar el hexapoder, y cambiar todo ahí en la competencia, para que finalmente el Massa salga. Dos rojas abandonarán la competencia. Bueno, cuando menos una atleta sí, que es Anissa, que ya lo hemos comentado, por ese choque que tuvo con este Wilmary. Pero también se habla que en la siguiente eliminación, una famosa podría quedar fuera. Será Londra. Pues bueno, no se sabe todavía. Ya lo platicaremos en otro video más adelante, por si dice que dos famosas pudieran salir, cuando menos una sí, que sería Anissa. Ya veremos quién más. Así que Massa se irá. ¿Qué pasará Susana Viviana? Ya lo veremos. Ponemos comentarios, escríbanse al canal. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!